A veces es mucho de suerte, como de ti. No hay que acacharse, no sé. Sí, ¿cierto? Es como que uno es más lento agachado. Solo que es que me dio mellito. Sí, pero voy a intentar no agachar. Porque si me acacho. Me culean, diga. No. Ah. Será, chuta. ¡Ah! ¡Qué gracia, Diego! ¡Qué gracia, Diego! ¡Por Dios! ¡Jajaja! ¡Wish, me exalté! ¡Woh! ¡Tómelo! ¡Me voy! ¡Woh! 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 ¡Por aquí lo tengo! ¡Woh! 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 ¡Tómelo, ese hijo de puta! ¡Woh! ¡Buena! ¡Tómelo, perra! ¡Digo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El enemigo va a rastrear todo el área! ¡Woh! ¡Un nuevo cargador! ¡Digo, sí! ¡Uy! ¡Lo maté también! ¡Nos matamos! ¡Han dejado de intentar alablar el contenedor! ¡Ay! ¡Tómelo! ¡Woh! ¡Bastos! ¡Qué tiro! ¡Lo bajo y no lo mato! ¡No lo bajo y no lo mato! ¡Woh! ¡Me tiran! ¡Woh! ¡Ah, esa es la... ¡Su posición está comprometida! ¡Qué putas! ¡Está aquí, está aquí conmigo! ¡Compañeros! ¡Aaah! ¡Ostras! Yo quiero que a mí me quieran ¡Recargando! Yo quiero tener un hombre ¡Llamando! ¿Eso? ¡Arribando anulación! ¡Papando! ¡Puede puta! ¡Casi lo mato, negro! ¡Puede puta! ¡Casi lo mato, negro! ¡Oh! ¡Wha! ¡What the hell? ¡Está un tipo ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy pasando al lado del mal! ¡Porque yo quiero crecer! ¡A jugar! ¡A matar! ¡Tómelo, papá! le apague el celular de una vez yo se porque esta quieto cofe mono real buenisima excel buenisima me tiro resto de miedo prenda bien simon volio what? le hice un hueco al hatch no se abre divia es tremendo divia no es sencilla no no se 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 Eriq Eriq Puedes hacerlo Lo mejor Queda Cabe Tienes Tienes Ingresos ¿Qué pasó con esta pichurrita? ¡Lady! Ah, 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 el huevón. Me viene a matar el compañero. Me viene a matar el ma... En cocina, en cocina. ¿Ves que me está persiguiendo la chucha esta? ¡Legargo! 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 ¡Ay, qué mareja! No me vas a matar, hijo de puta. ¿Cómo así, Tejas? Yo, güey, tengo un cuchillo, qué putas. ¿Por cuánto tiempo? Por 30 minutos. No. No me vas a matar, hijo de puta. Entonces, invítenos y vamos a casuar. Todo antes que la muerte de mi compañero carechivo. ¡Bitch! ¡Bitch! Ya, fíjate. Ya, fíjate. Ya, fíjate. Tien vội. Ya, fíjate. ¡Yo es... Sare... Gracias.